hola amigos del pescador cómo están en esta ocasión queremos mostrarles algo de mates y bombillas que han ingresado en modelos nuevos por ejemplo la marca discovery mates de acero de doble capa son térmicos mantienen la temperatura de la yerba para aquel que toma no muy continuamente entonces se mantiene a yerba caliente y siempre va a estar bien en mate tenemos este modelo por ejemplo en tres colores diferentes tenemos también que entró de la marca discovery el nuevo modelo que viene ya con bombilla y tapa algunos también lo terminan usando a veces como un vaso térmico también sin la bombilla tenemos en el mismo diseño también de la marca explorer también en tres colores verde negro y blanco de la marca explorer también un mate también de doble capa de acero térmico más chico esto ideal para el posadazo del auto queda justito de la marca coleman también base o mate de acero acá tenemos otros tres modelos también de acero de doble capa en tres colores verde negro y blanco y después los clásicos mates camioneros que le llaman con diferentes estilos o sea de agarrobo por ejemplo con acero con alpaca el clásico mate de calabaza este por ejemplo viene con algún dijecito y bueno acá como verán algo de bombillas bombillas de tambor bombillas planas tenemos otros modelos también más de bombillas para combinar como ustedes quieran la medida que necesiten para el mate que necesiten así que bueno tienen nuestros datos aquí al pie de la pantalla cual cosa nos escriben nos consultan por cualquier modelo o por algún otro modelo que estén buscando y bueno nos haremos asesorar un abrazo